Año del 50 99, de repente lo tengo yo Fue eso a perder ganado Por todita la región Por el monte había rodado De roquitas y camión Oye chico moroyoki Por esto tan desgraciado Ahora me vas a decir Quien se robó mi ganado Si no te voy a dejar En un esquí te he colgado Y chico le contestó La verdad te diré yo Todo ese rojo que te falta De viola se los llevó Con una marca de alambre El ritmo se los marcó Música El cuate Soto en la cárcel Ya no quería ni comer Cuando salió a declarar No se podía contener Yo te he vendido becerro Pero eran de mi mujer Y los hermanos Rastón No demostrando interés Pero por debajo en cuerda Le dieron dinero al juez Dinero cincuenta mil Y diez mil pesos después Cuando llegó la perica Andaban a las carreras De Alejandro Pacheco De la sola de adebera Y a cerra, cocho y corona Ahí viene Julián Contreras Música En buenos carros de sitio Se paseaba por el río Tomando cerveza helada Y escalito amarillo Agostilla de Siqueiro También de Pancho Castillo Música Este rancho de Asia Bampo Y en el centro de reunión Ahí operaba Gatiola Y dos hermanos Rastón Unos para Nabocón Otros para irrigación Música Ya con esta me despido Por mis deseos mejores Estos versos son confuerdos De hacia abajo a las flores Aquí termina el corrido De los tres amarradores Música Ahí quedamos Saludazos a todo hermosillo Música Música